Vamos a bailar, un sentimiento Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, dije, me enloqueció tu piel Y dije, me arrodillé, tu amor imposible Me enamoré de ti, dije, yo me enferme de amor Y dije, llego por ti, pido que no me olvide Ay, 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 chiquita Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te metiste en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Me enamoré de ti, dije, me enloqueció tu piel Y dije, me arrodillé, tu amor imposible Me enamoré de ti, dije, yo me enferme de amor Y dije, llego por ti, pido que no me olvide Oye, 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 a costar El monstruo del sabor Me enamoré de ti, dije, me enloqueció tu piel Y dije, me arrodillé, tu amor imposible Me enamoré de ti, dije, yo me enferme de amor Y dije, llego por ti, pido que no me olvide Y así se baila el chocho Me enamoré de ti, dije, me enloqueció tu piel Y dije, me arrodillé, tu amor imposible Me enamoré de ti, dije, yo me enferme de amor Y dije, llego por ti, pido que no me olvide Y dije, llego por ti, pido que no me näe